¡Espectacular! Así ha resultado la iniciativa Todo Piano. Más de 50 pianos tocando al unísono en el vestíbulo del Centro Cultural Miguel de Libes en Valladolid. Bajo la dirección de las prestigiosas pianistas, Katia y Mariel Lavec, alumnos y profesores de piano han interpretado una pieza de Bela Bartók y otra de Philip Glass. Y al compás de la música, el baile contemporáneo de alumnos de la Escuela Superior de Danza de Castilla y León. El resultado, un éxito. Tanto para el público que abarrotaba el espacio. Nos ha encantado, de verdad. La verdad es que muy bonito, además estaban compenetrados y ha sido una gozada verlo. Como para los propios participantes. Y una oportunidad para nosotros, porque es algo que no hacemos absolutamente nunca. Ya ves, 50 pianistas. Cada uno teníamos un tempo y bueno, pues ha costado concertar. Lo más difícil es escucharse a uno mismo, porque aunque estés encima de tu piano, escuchas más los demás pianos. Todo piano ha sido un reto también logístico. Técnicos y operarios terminaron de colocar de madrugada los cinco pianos de cola y 46 de pared de unos 300 kilos de media de peso cada uno. Un proyecto singular que ha conjugado calidad artística y formación. Una acción de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que aglutina de nuevo calidad artística y que aglutina también creatividad y, por supuesto, formación. Porque en esta acción están involucrados los pianistas del futuro de nuestra tierra. Tras el concierto colectivo, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, junto al dúo sincronizado y lleno de energía de la Slávec, ofrecieron el concierto de abono número 8 bajo la batuta de Semyon Bichkov. Un broche de oro que convierte al Centro Cultural Miguel de Libes en una auténtica ciudad de la cultura. Un broche de oro que convierte al Centro Cultural Miguel de Libes en una auténtica ciudad.